Buenas tardes, bueno, aquí estamos, aquí estoy de Jair Mosquera, del Sinisterra, David Rojo. Bueno, como se habrán dado cuenta, tuvimos unos inconvenientes por falta de comunicación días atrás con agente mariense. Bueno, queríamos aclararles que por comida y dormida nunca tuvimos problemas, fueron responsables en ese sentido. Ahora solo, bueno, de parte de ellos hemos recibido sus disculpas, de parte de nosotros les pedimos disculpas por los malentendidos. Está todo tranquilo, cada uno está resolviendo su situación y bueno, enhorabuena, todo bien.